La información estatal en enlaces. Vamos a Ciudad Cuauhtémoc, desde allá nos reporta nuestro compañero Efraín Chavira. Buenas tardes Efraín. ¿Qué tal Chihuahua? Gusto en saludarles desde la cabecera municipal mundial de La Manzana. Identificaron a los cuatro hombres ejecutados encontrados el pasado lunes en brechas del campo 72 dentro del municipio de Rivapalacio y Namiquipa. Las víctimas, Jorge Arturo Mejía Barrera, de cuarenta y cuatro años de edad, de acuerdo a la investigación, se desempeñó como segundo comandante de la Policía Municipal de Namiquipa en la administración anterior. Javier Fuentes Otelo, de cuarenta y un años, de edad originario del Molino Namiquipa, Gurmecindo García Ortega, de treinta y dos años, vecino del ejido Independencia, dentro del mismo municipio, y José Reinaldo Ordóñez Otelo, del Álamo, Namiquipa. El delegado de Zagarpa, Alfredo Baca Trejo, estuvo en Cuauhtémoc, acudió a la instalación del consejo y a exponer la México Alimentaria, una plataforma nacional donde se detonan las estrategias de innovación, no cuidar, calidad, vanguardia, promoción e impulso del sector agroalimentario de nuestro país. Del ocho al diez de noviembre se esperan compradores nacionales e internacionales. El representante de la Zagarpa se reunió con alcaldes de cinco regiones y autoridades del campo que compone este distrito. Dijo que en el aspecto de la ganadería este rubro va a la alza. Ayer se celebró una reunión interinstitucional con funcionarios de la Secretaría Rural Zagarpa, Conagua, Secretaría de Gobernación, Comisión Federal de Electricidad, y algunos diputados como Javier Manex Echeverría, donde se tocó el tema de la problemática del campo y dueños de frigoríficos, en riesgo de que les corten el suministro de energía eléctrica. El diputado René Frías explicó sobre la petición de la comisión que se formó de manera permanente. Se suspendan los cortes de energía eléctrica que estaban dando principalmente en los municipios de Baxiniva, de esta región. Encontramos buena voluntad de los funcionarios de Comisión Federal de Electricidad. No es un tema sencillo, es un tema que requiere la participación de todas las partes, de los productores. Se requiere voluntad y un tema que se planteaba ahí en la mesa es la búsqueda ante las instancias federales para que realmente se pudiera lograr una reducción en las tarifas eléctricas, que es un tema que afecta a muchos productores. El legislador adelantó que se reunirán el próximo jueves. Por lo pronto, el día de hoy, el director de la Secretaría de Desarrollo Ural estaría junto con el gobernador de la Ciudad de México con el tema en la agenda. Reconoció que existen varias instancias y hay voluntad de dar respuesta a estos conflictos. Como dato indicó, existen doscientas demandas de carácter legal con cerca de ciento setenta y un millones de adeudo. Con la información para enlace desde Cuauhtémoc, Frencha, Vira González. Gracias a nuestro...